Que el muerto al pozo y el vivo al gozo. Mientras se hacían los funerales de Marta Erika Alonso, de Rafael Moreno Valle y de Roberto Cope, el copiloto y el Baltazar el asistente, Barbosa se reunió con los diputados locales, mayoría en el congreso local de Morena, en Puebla, para tratar el asunto del gobernador interino. Ya lo dijo Shakespeare, las ambiciones no descansan, no duermen, no respetan de pésames, Yonadab, y los medios de comunicación sorprendimos hoy. No se lo esperaban a Barbosa, Biestro, José Juan y compañía, en el cónclave de la conspiración, para hacerse del gobierno de Puebla, en medio de esta tragedia. Así es doctor, se reunieron en la tarde en el Hotel Marriott, Barbosa con la bancada de Juntos Haremos Historia, que incluye PT, Morena y el PES. Pero algo sorprendente es que finalmente caen en contradicciones, porque Biestro dice mañana hay sesión, José Juan dice no hay sesión, Dicen que hay un acuerdo político de guardar luto y que no se iba a hacer absolutamente nada, ni se iban a tener reuniones, ni nada, y Barbosa viola este acuerdo. Pero además el acuerdo que está violando Barbosa fue asignado entre las dirigencias nacionales, de Morena, PAN, el PRI, y todos los que están involucrados o que tienen representación en Puebla. Hay un acuerdo asignado de guardar luto por al menos 10 días, entre las dirigencias nacionales, en el que ningún actor político de Puebla iba a mover un solo dedo. Y Barbosa... Por eso Sánchez Cordero dice lo de los 10 días con nosotros. Los de los 10 días, exacto. Y dice, Biestro, nos vimos para el abrazo navideño, vamos a ver lo que dice Biestro saliendo del marrio. Y además otra cosa, no hay que... O sea, no... Bargosa no ostenta ningún cargo partidista, ni ningún otro tipo de cargo como para ver que se lo dio con los diputados. Los de los 10 días es Biestro tratando de darnos a Tole como con el dedo. No, la revida navideña. Como si fuéramos pendejos. Es que nos vimos para darnos el abrazo navideño. Oye... Y José Juan dice... Tantita madre. Y José Juan dice que fue una mesa de trabajo, una mesa de trabajo. ¿De quién? Vayamos. El 25. No iba a dar declaraciones por el momento, ya vendrá el tiempo, ya estaremos mañana en el Congreso y con todo gusto. ¿Fue para elegir al gobernador interino? No, claro que no. ¿O en calidad de que se... Era valido, era valido porque no. ¿En calidad de que acude Barbosa a esta reunión, si ya no es ni candidato? Pues en calidad de invitado de los diputados, claro que sí. Es un personaje muy importante dentro de la vida del partido. No sabría decirlo, no. No sé. No. Muy bien. Cuídense. Ahí está el video de José Juan, ahorita lo vamos a ver. ¿Y lo del abrazo navideño? Lo dijo. Lo dijo, ¿verdad? Sí, es que al principio, es que ya al final dice abrazo navideño, no sé qué se va yendo, ¿no? Que fue este, y dice que fue, que lo invitaron. Tantita madre. Ahí está José Juan. Ahí está José Juan. ¿Cuál fue el motivo de la reunión que tuvieron en esta fecha? Una reunión de trabajo. Una reunión simple, plática entre compañeros. ¿Fue para la equidad gobernadora? No, no, no. Lo más mínimo. Nos invito a actuar con responsabilidad. Estamos definiendo, cancelando la sesión de mañana que se tenía prevista. Y ahorita vamos a una reunión con coordinadores de otras fuerzas políticas. Oye, diputado, preguntarte, ¿por qué reunirse con Miguel Barbosa? Si el cristiano ostenta algún cargo de partidista o algo así. Yo les pediría respeto. Estamos en un momento de duelo, un momento difícil para los poblanos. Y hasta el día de mañana fijaremos una postura por parte del Congreso. Barbosa está metiendo la mano. O sea, respeto a nosotros. Estamos yendo a cubrir una... Nos invita a actuar con responsabilidad. Pero si ustedes hicieron la reunión con Barbosa... Que no hagan cosas malas que parezcan buenas. No, no, no. Estas ni son buenas que parezcan malas. A ver, estos tienen hambre de poder, tienen ambición. Respeta tu verdad. Y lo que hoy hicieron fue como si se muere el señor de la casa y la mujer se va a echar al compadre mientras están velando al marido. ¡No! ¡Tantita madre! ¡Moral! O sea, y lo peor del caso es que hay un pacto de civilidad entre las dirigencias nacionales que Barbosa está violando. La cúpula local, gracias a Barbosa. Porque ellos tienen hambre de poder y están decididos a todo. O sea, hoy, mientras se hace el funeral, tener esta reunión, mientras los cuerpos están todavía calientes, es inmoral. Hay que tener moral, señores. Por supuesto que Puebla vive los momentos más difíciles de su historia, diría yo. Peor es que cuando cayó el general Moreno Valle. Peor es que cuando ocurrieron los conflictos estudiantiles en la UAB. Pero esta no es la forma. En la vida cuentan las formas. ¿Va a haber nuevas elecciones, Viridiana? Eso ya es inevitable. Sí, de tres a cinco meses. Inevitable. Entre no más de cinco meses, no menos de tres meses, deben realizarse las próximas elecciones en Puebla. Pero lo que estamos viendo es una ambición y un hambre desmedida de poder de estos sujetos, que necesariamente tienen que ser controlados desde la federación. Porque si actúan sin freno, como lo han hecho hasta el momento, en este clima de inestabilidad política, vamos a tener, no elecciones, señores. Vamos a tener una guerra. En tres, cinco meses. Eso es lo que Puebla no puede permitirse. Hoy Puebla es un foco incendiado para el gobierno de López Obrador.